Me han servido, como vemos, para mantener ese certificado. 58 representantes de la Mejor Fotografía Contemporánea exponen sus obras desde hoy en el Espacio Container Art de Sevilla. Junto a los ganadores internacionales de Fotocertamen podemos ver la obra de nueve artistas andaluces. Lo último y mejor sobre la fotografía contemporánea está en Fotocertamen, una plataforma digital para profesionales y aficionados. Un lugar de encuentro, ahora que todos, gracias a los móviles, ejercemos de fotógrafos. A nosotros nos encanta que representamos y estamos colaborando con muchos fotógrafos profesionales que la fotografía esté en auge y que exista el móvil, ¿por qué no? Si lo que nos gusta es la fotografía y que todo el mundo haga y ame la fotografía. Y junto a los ganadores del concurso internacional de Fotocertamen, en Container Art se puede contemplar también la obra de nueve artistas andaluces. Producen muchas metáforas, muchas imágenes metafóricas que tienen que ver con la personalidad y en realidad la historia es desnudar al personaje para que así se vuelva invulnerable. Paisaje, callo, retrato, tres opciones bajo las que se encuadran las obras que aquí se exponen. Y esta foto que es mi favorita remite un poco al tema espiritual, a la gratitud y el amor, al equilibrio en la vida. Hasta el próximo 9 de enero se pueden ver en esta galería de arte junto al río. A sus 50 años recién cumplidos, Mafalda sigue siendo idealista y rebelde. Esta niña argentina, uno de los personajes más populares de cómic, nos muestra ahora su universo en el Centro Cultural de la Térmica en Málaga. Y lo hace en una exposición que se inédita en España y que incluye 117 carteles en diferentes...